Y otra vez Gerardo y la Sonora ¡Eso! ¡Ahora! 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 La pinta te maquillas y usa la vida bien Pestañas y pelujas que no te dejan ver Con esto y todo eso me dices que después Que todo es maquilla que se te puede mirar ¡Ahora! La pinta te maquillas y usa la vida bien Pestañas y pelucas que no te dejan ver Con esto y todo eso me dices que después Que todo el matizaje se te puede olvidar Y pique tanto Y otra vez Y otra vez Y otra vez Y otra vez Y otra vez